...Lorencia Peña, que es un yunque, que es la familia, que no hablo de la familia. No, o sea, va a terminar esto y no se van a arreglar. Pero yo no empiezo, ella es la que da las notas detrás mío. O sea, ella dijo que mi familia era con ventillera, ella dijo que yo soy un yunque, ella me está agrediendo. Pero digo, por ahí no se conocen ustedes, se van a tomar un café. Porque, por ejemplo, Laurita Fernández se amigó con Sole Fandiño. O sea, esto es algo increíble. Se amigaba porque le conviene, pero después cuando la tenga que matar, la mata. Bueno, se amigaron, se amigaron. Esto es lo que quedó, se amigaron. Ponele. Bueno, pero digo, antes de fin de año, habría que hacer una gran comida. Mirá, yo de verdad no tengo nada. Cubero, Ponce León y vos y Flor. No, pero pará, vamos de mucho, no, 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 tranqui. Yo digo que yo no empecé, yo no le dije nada. Lo único que dije es que no me gustaba el jurado. Después ella arrancó, que soy de cuarta, que soy fría, que soy un yunque, que mi familia es... No, perdón, 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 perdón. Con ventillera, gracias, chicas. Perdón. Yo me levanto una mañana y veo a tu papá hablando mal de Laura y de mí. ¿Qué dijo de malo? A ver. ¿Qué dijo papá? Papá no viene al programa. O sea, mi papá se sentó en un móvil con Ángel a hablar mal de Laura y de mí. Lengua filosa el padre. A lo cual me pregunto... ¿Qué dijo de malo? Pues estás ensuciando a mi papá. ¿Qué habló mal de vos específicamente? Bueno, Ángel sabe más que fue el que lo entrevistó. No de Laura, de vos. ¿Qué habló mal mi papá? ¿Qué dijo de Flor el padre, don Hugo Biciconte? Que no les gustaba como jurado. Que eran injustas con Mica. Es de River. Y mi papá... Tremendo, el padre es un dandy, tremendo. El padre lo amo. ¿No viene el padre? ¿Por qué no viene? Es que labura todo el día. ¿Qué hace tu viejo? Hace radio hace 30 años. Ah, claro. Bueno, por eso el pico así. Tiene un canal de YouTube. Es canchero. Es canchero tu hijo. Además, es gracioso además. Es gracioso, pesca. O sea, a ti le gusta todo eso. No, no le pongan un zoom, che. Y después, si tenés algún problema con mi papá, mi papá te atiende en el negocio de lunes a viernes, podés ir y podés decirle todo. Yo no tengo... Ni lo conozco a tu papá. Yo me levanté una... No, no. Yo me levanté una mañana y estaba tu papá hablando de nosotras. Yo no sé ni quién es tu papá. Pero es como si mi mamá o mi hermana lo estuvieran hablando de vos. O sea, ¿qué tiene que ver? Pero pará, yo te puedo atender a vos y a cuatro flores y demás. Yo no quiero que me atiendas. ¿De qué me atenderías? ¿Vos qué de qué me atenderías a mí? No, digo, porque mi familia tiene el mismo derecho que toda la gente a opinar. Si vos tenés... Mi papá es mi papá, mica es mica. Si vos tenés un problema conmigo, lo hablás conmigo. A papá lo ves de lunes a lunes en el negocio de Mar del Plata. Vas y te atiende y te da un mate en eso. Bueno, papá es de negocio de Mar del Plata, claro, es de Mar del Plata.